Preparativos para el derbi canario de baloncesto. El Canarias se ejercitará esta tarde mientras que el Herbalife Gran Canaria lo hizo por la mañana. Pedro Martínez contó con la presencia de todos los jugadores por lo que salvo incidencias de última hora tendrá toda la plantilla disponible para uno de los duelos más trascendentales de esta temporada. El Canarias confiará buena parte de su suerte el domingo al excelente momento de su base titular. Ricardo Uris es ya el tipo de director de juego que hizo al técnico Uri Negro apostar por su fichaje. Los números le dan la razón. Hasta cuatro veces se ha colado Uris en el quinteto ideal de la semana en ACB. Dos de ellas en las últimas tres jornadas. El Navarro destacó en las recientes victorias en casa ante Cajasol y Blues en Monbus. Por números uno de los mejores bases de lo que va de competición. Sí, me encuentro cómodo, me encuentro con confianza. A pesar de un comienzo que me costó adaptarme a un estilo diferente, yo creo que ahora he encontrado ese camino, ese punto. La plantilla reconoce que con Uris todo está resultando más fácil. Los casos más llamativos, Donaldson y Sekulic, cuyo juego interior se favorece de su dirección. A los más altos nos está haciendo el baloncesto más cómodo, no solo a base de asistencia, maneja muy bien todos los aspectos del juego, incluso anotando los tiros decisivos. El Canarias empezó la liga con un 0-6, pero desde entonces es quinto en una clasificación virtual con nueve victorias. Las mismas que el Herbalife, otra garantía de espectáculo.